Música El gallo de mi vecina, el gallo de mi vecina Ella se emborrachó, ella se emborrachó El gallo de mi vecina, cuando estaba en la cajera La vergüenza que le dio, cuando dijo la gallina Una de los huevos se oyó Música 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 El gallo de mi vecina, el gallo de mi vecina Un gallito de la cara, un gallito de la cara El gallo de mi vecina, el gallo de mi vecina Y la vergüenza que le dio, cuando estaba en la cajera Me voy a hacerme este fallo, no hay quien como yo desgara Que ojalá y empece gallo, tu canto me das verdad Que ojalá y empece gallo, tu canto me das verdad Que ojalá y empece gallo, tu canto me das igual que la fe deにな Después el Evo y la música, lo que ahorita alguien, se me sube a la caidina Todo más, pa' que lo банción ¡Gracias!